Yo creo que como las grandes metrópolis, yo creo que hoy día necesitamos crecer justamente en ello, en ampliar los estacionamientos, en crear nuevas plataformas para los turistas. Yo creo que este es un tema que va a ser en beneficio definitivamente, no solamente del vecino miraflorino, sino de todos los turistas y los usuarios que ven a Miraflores, que la verdad que son muchísimos. Ya era hora que la avenida Larco reluzca lo que era antiguamente, hasta canciones sacaron sobre ella. Hay canciones infantiles sobre Miraflores, entonces que se reluzca como la quinta avenida de Nueva York. ¿Por qué Perú no puede tener una quinta avenida de semejanza que podría llegar a ser la avenida Larco? Ahora sí que el turista dirá, qué lindo, caminar por la avenida Larco, llegar del Larcomar a las artesanías, pasar por todos los hoteles y los restaurantes que están involucrados.